No es un corrido cualquiera, es un reto bien lanzado de aquel hombre de Chihuahua y un cabacho americano Los dos eran ganaderos y de muy buena madera pero nunca se entendieron, los dividía la frontera La exposición ganadera celebrada en Ciudad Juárez ahí lanzaron su reto al presentarse mentales El premio se fue a Chihuahua, pero llevaba desgracia porque pa' colmo de males, querían la misma muchacha Frankie le dice a Rosendo, te llevaste el primer premio pero si quieres a Nancy, yo te despacho al infierno por mujeres no peleo Frank, pero te juego mi vida Si no le sacas al parche, dejemos que ella decida Ya con la sangre caliente, era imposible arreglarse Se salieron a las quintas, donde tendrían que matarse La diferencia de razas, son hechos de hombres cabales Ahí quedaron dos vidas, por defender sus ideales